Un rival peligrosísimo siempre y más en su casa. Momento, saludo. Botello, todo tuyo. Sí, Isidro, bueno, te lo agradezco. La verdad que semana tras semana se nos van sumando los amigos que con mucho cariño nos dicen que nos ven. Esta semana quiero saludar a varios, a Luis Fernando Ortega, un bético de Triana, que nos ven muchísimo y además le encanta el informe a Botello, así que muchas gracias. Y de Rinconada a Fran España y a sus hijos Adrián y Daniel, ¿de acuerdo? Además ellos trabajan en un bar, en un restaurante, en el que seguramente Pierluigi Querubino y un servidor junto con Eduardo Carrillo e Isidro Díaz podamos disfrutar alguna tarde, quién sabe, de uno de esas tapas que tienen allí en la Rinconada, un pueblo espectacular. Pide la palabra Pierluigi Querubino. Nada, yo a toda esa gente que saluda a Botello, que son muy béticos, aquí nos mandamos un abrazo fuerte, pues estamos esperando. Botello nos ha prometido que nos va a llevar a algún sitio a tomar algo y esperando, ¿no? Pues lo apuntamos, ¿no? Lo apuntamos. ¿Apuntado queda? Yo voy a saludar a todos esos béticos. No, 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 no Gracias.